Dice, dice que me quiero orientar y un consejo da Y tú nunca querías saber de mí, tú eres de pa' allá Que me quiero orientar y un consejo da Tú nunca me has soportado de que me vienes a hablar Que me quiero orientar y un consejo da Tú has hablado de mí, me has criticado por atrás Que me quiero orientar y un consejo da Haces algo que le llegamos, tú a mí te has interesado Con tus panas en tripa, en coro y en chiste Hay de mí que diga que me caen tú y tu manada No importa que después de esta, tú no me digas nada Yo en el ring, eh, bebé, si yo soy fin Frangeli, tú te quedas chido, le volumen a esto, RC3 Porque ya tú me controla Ven, pásame el igual, mami, tú chupa la bola Bebé, pásame el igual, mami, tú chupa la bola Bebé, pásame el igual, mami, tú chupa la bola Tú chupa la bola Tú chupa la bola Bebé, pásame el igual, mami, tú chupa la bola Bola, bola, mami, tú chupa la bola Bola, bola, mami, tú chupa la bola Bola, bola, mami, tú chupa la bola Bola, bola Hola, 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 tuyo pa' la bola, hola, hola, tuyo pa' la bola Tú me besas cuando me da sorpresa y de mí te interesa Que me abraces y nunca me abandones Si tú te cansas que siempre me perdones Que mis canciones te llenen de emociones Y siempre juntos batallar los criticones O sin final Princesa, me gusta cuando tú me besas Cuando me da sorpresa y de mí tú te interesa Que me abraces y nunca me abandones Si tú te cansas que siempre me perdones Que mis canciones te llenen de emociones Y siempre juntos batallar los criticones Batallar Esta es la vida que yo deseo tener Te deseo... Dale Esta es la vida que yo deseo tener Deseo tener y que seas mi mujer Oye, mi nena, yo a ti te quiero Si no te tengo más, me desespero Sin ti me muero, please, vuelve a mí Mi corazón te llama para poder ser feliz Ven junto a mí y nunca me abandones Si tú te cansas que siempre me perdones Que mis canciones te llenen de emociones Y siempre juntos batallar los criticones Oye, papá, 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 papá Eso no va junto a él Eso no va junto a él Este es el... Deseo tener y que seas mi mujer Oye, mi nena, yo a ti te quiero Y va a callar los criticones Esta es la vida que yo deseo tener Esta es la vida que yo deseo tener Deseo tener y que seas mi mujer Oye, mi nena, yo a ti te quiero Si no te tengo más, me desespero Sin ti me muero, please, vuelve a mí Mi corazón te llama para poder ser feliz Ven junto a mí y nunca me abandones Si tú te cansas que siempre me perdones Que mis canciones te llenen de emociones Y siempre juntos batallar los criticones Los criticones Y siempre patallar los criticones Ah, ah, tú vas a poner... Lo otro vas a ver también Eliano Y siempre juntos batallar los criticones Y siempre juntos batallar los criticones Abogia al otro pedazo y púmalo ahí Y siempre juntos batallar los... ...se llenen de emociones Y siempre juntos batallar los criticones Y siempre junto pa' callar 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 los criticones Que me quiero orientar y un consejo da Y tú nunca querido saber de mí, no voy de pa' allá Que me quiero orientar y un consejo da Tú nunca me has soportado de que me vienes a hablar Que me quiero orientar y un consejo da Tú ha hablado de mí, me has criticado por atrás Que me quiero orientar y un consejo da Haces alto que le llegamos, tú a mí te has interesado Con tus panas en tripa En coro y en chiste hay de mí que diga Que me caen tú y tu manada No importa que después de estas tú no me digas nada Ya me devolumen a este RC3 Bola, tu, tu, tu pa' la bola